El arte abstracto abarca muchos movimientos. Este es más decorativo. Vamos a utilizar polvos de oro, plata y bronce. Y para adherirlos, no sabes cuánto me costó un huevo. Un poco de oro por aquí. Varios años de mi carrera investigando cómo adherir los polvos y práctica, claro. Ya sabes que todo se trata de eso. Aplicamos un poco de la sustancia X y los polvos para que brille. De verdad que creas un efecto metálico increíble. ¿La sustancia X quiere saber cuál es? Ahora viene lo complicado, levantar el cuadro y que no se caiga nada. ¿Crees que lo logremos?